Hola, hola mis niños, mis niñas de Kinder. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, qué bueno. Me alegro que estén bien. Como hoy es el último día de la semana de clases, vamos a estar con más energía, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Viernes. ¿Y viernes cuánto? 24. Viernes 24 del mes de julio. Muy bien. ¿Y de qué año? Del año 2020. ¡Excelente, niños! Muy, muy bien. Y como están con energía, con ánimo, ahora nos corresponde nuestro saludo. Así que les vamos a llamar a la tía Carolina y yo continúo luego, ¿ya? Tía Carolina. Ahí llega la tía Carolina. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Cómo están mis niños cumplidores? Muy bien, gracias. ¿Qué andan cantando por la calle? Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Yo pregunto. Muy bien, gracias. Aplausos mis niños y niñas para ustedes. Hoy día nos toca, porque es viernes, las profesiones. Nosotros hemos estado viendo algunas profesiones semanas atrás y hoy día nos toca una profesión que a mí me encanta. Es una profesión en donde con esta persona todos aprendemos. Con esta persona nos enseña lo esencial de la educación. Nos enseñan muchas cosas que de ellos toda la vida nosotros vamos a estar agradecidos de ellos. Porque vamos a descubrir a lo largo del tiempo muchas cosas. Y ellos van a ser los responsables de guiarnos y mostrarnos el camino de la educación. De la educación parvularia, de la educación básica, de la educación media y la educación superior. Sí, ya saben o se imaginan de quién estoy hablando, ¿verdad? A ver, ¿a quién se les ocurre? ¿De qué profesión hablaremos hoy? Muy bien. Para mí, como lo dije, es una de las más importantes. Y esta profesión es la profesión de ser un maestro, un profesor, una profesora, una maestra, ¿verdad? Y en el colegio hay muchos profesores. Es por eso que a continuación pondremos mucha atención con lo que viene. Porque el tema de hoy día está relacionado con los profesores. Así que, atención, lávense las manitos, quédense en la casa y disfruten de la clase que viene. Un beso, un abrazo, que estén bien. ¡Chao, chao, niños! Ya, mis pequeños y pequeñas, hoy viernes nos corresponde Desarrollo y Sociedad. Y nuestro objetivo es reconocer e identificar las características de la profesión de profesor. ¿Ya? Hablaremos de esta profesión tan linda e importante para cada uno de nosotros que es ser profesor, maestro, ¿verdad? Ser profesor es la persona que se dedica a enseñar, a compartir, a leer, a escribir, a reconocer los colores, las figuras, sumas, restas. Y a medida que uno va pasando de curso, son muchos más los conocimientos que se deben entregar. Esto es una labor muy, muy sacrificada cuando se tiene el compromiso con la sociedad. De moldear la conducta y el aprendizaje de quienes serán los futuros profesionales. Por eso es tan, tan importante. Ser profesor o profesora es tener vocación de servicio. Es ser el ejemplo de los alumnos. Ser profesor o profesora es ser consejero. Es ser mamá muchas veces. Es ser papá también. Es ser psicólogo, médico. La verdad que son tantos roles juntos que cumple un profesor o una profesora. El profesor es el encargado de dar muchas herramientas necesarias para la vida. Y también dentro de nuestra enseñanza es crearles un buen ambiente de aprendizaje. Y que sea un aprendizaje significativo. Que eso también es importante. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la gran recompensa que podemos entregar a los profesores? Es el cariño. El cariño de ustedes, los estudiantes. El reconocimiento de esta gran labor que se realiza. Nosotros en la Escuela Patrocina El Sembrador tenemos los más maravillosos profesores, profesoras, educadoras, ¿verdad? Quienes estoy segura que cada uno de nosotros siempre va a dejar una huella importante en cada uno de ustedes. Por eso tenemos que valorar esta linda profesión. Y a lo mejor alguno de ustedes cuando sea grande va a ser un gran, gran profesor o profesora. Así que los dejo para que conversen de esta gran profesión con su familia. Un besito, cuídense, un abrazo, los quiero mucho. Y no olviden lavarse las manitos. ¡Chao! Hola, ¿cómo están? ¿Quién me puede decir de quién hablamos hoy? ¿Qué profesión? ¿Alguien lo dijo por ahí? Del profesor o profesora. Muy bien. Así que ahora vamos a hacer un rompecabezas de un profesor o una profesora. Yo les voy a mostrar cómo lo hago y después cómo queda. Miren, acá tenemos nuestras partes del rompecabezas. Yo lo dividí en dos. Pero si ustedes quieren pueden dividirlo en más partes. Miren, y así queda nuestro rompecabezas de profesora. ¿Les gustó? Muy entretenido, ¿cierto? Para que jueguen con su familia en la casa. Nos vemos la próxima semana porque hoy es viernes. Chao, cuídense.